hola amigos cómo están una fecha más acá en nuestra casa segunda casa hernán ramírez villegas viendo al grande más de caña deportivo pereira estamos con un amigo hamilton teyo la verdad primero de todo hay que agradecerles 500 boletas vendidas más de 10 millones de pesos donaciones en el primer semestre estamos hablando de más de 15 millones de población 18 civismo puro y duro pereirano está nuestro adn y con eso van a ver que vamos a construir el túnel del lobo ya bien camino simplemente gracias y qué bueno que los perianos ahora tengamos ese sí mismo nuestra sangre teyo cómo está bien hermano y gracias por por el civismo representado en ese túnel del lobo se sumaron empresarios se sumaron gente del exterior se sumaron personas que eran desde 3 mil pesos impresionante fueron más de 600 personas donando para que se pudiera dar esta causa ya se está confeccionando y pues vamos vamos para adelante vamos por el lobo amigos ojalá los caleños aprendan acá somos una ciudad cívica y en el visitante disfruta del partido a diferencia de cali con escala o sea no una ciudad pésima cero cultura futbolística por lo menos en la ideología que tienen está muy retrasada no sé son muy está como que la prehistoria futbolística y del barrismo no le han hecho al visitante no ven fútbol por estar pendiente del hincha visitando a quien agrede a todo el mundo no les importa si son niños y son adultos si van con sus padres con sus madres no le importa si es una familia ellos solamente con tal de que se den cuenta de que son ajenos a la ciudad de ellos y que no son hinchas del equipo de ellos los agreden física verbalmente esa ciudad es pésima o sea realmente no tienen cultura de nada la invitación es que vamos a la fiesta en paz pereira los que años nos decían los que mucho hinchas del pereira no también por allá aprendan o acá es una ciudad cívica recibos al visitante y ya con lo que vimos de la argentina en chile y en todos los principios que eso es lo que vale la pena o sea hacer parte de la fiesta con el visitante el máximo tener esa rivalidad la fiesta se vive de esta manera con el visitante en frente los cánticos o sea la rivalidad está en la tribuna no por fuera las tribunas o sea quitémonos esta ideología tan tan mediocre de verdad total y al visitante hay que vivir la fiesta en paz cuánto quedamos hoy 2-0 ganando el deportivo pereira con toda vamos dale aguanta esta es la imagen pues más dura del día esta cantidad de hinchas y ¡Gracias! 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 ¡Vale, empezamos bien Pereira! ¡Va a también de Ana, dale! ¡Muy bien Kennedy, Angelo! Si entienden muy bien ¡Se asocian muy bien! ¡Muy bien! ¡Se están asociando! ¡Dale, dale! ¡Gracias! 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 Empezamos muy bien este segundo tiempo Lo tenemos que meterla El segundo tiempo jugamos bien Mejor por momentos que la metemos ¡Gracias! 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 Faltan 15 minutos, está muy complicado porque el Cali se ha encerrado muy bien, está muy compacto en el medio, entonces no logramos llegar a posición de gol. No, 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 no. Gol del Cali, gol del Cali. 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 Bueno, parcero, así termina esta primera fecha de un nuevo semestre siguiendo a este Deportivo Pereira. Parece que tuvimos unos primeros 20, 30 minutos muy buenos, pero no supimos aprovechar nada. En cambio, el Cali llegó tres veces, dos goles. Así de sencillo. La verdad no quiero decir nada malo de ningún jugador salvo de Ángelo, pero lo va a respetar porque hay que apoyar en este momento. Se dice triste. Hoy Boca Negra tampoco entró bien, lo mismo el paraguayo. Pero bueno, me parece que por el momento jugamos muy bien, pero es que este juego es de goles si no le hicimos un gol de arco iris hoy. Cali se encerró y no nos dio. Como no hice la intro de este video, no sé pues si este man le mandó saludos a todos los periganos en el exterior, a todos los niños que no pudieron venir por los altos costos de la boleta, igual a los adultos mayores, bueno, a todos los que no pudieron venir porque la boleta estuvo fuera de contexto. Nuestro seguidor es en Chile. Y gracias por el recibimiento a mi amigo. Toda la gente en Chile, muchas gracias. Vamos Pereira.